Los cambios bruscos de temperatura que se han registrado en Michoacán durante el último mes han generado un incremento de 2.000 casos en enfermedades gastrointestinales en comparación con el mismo periodo del año pasado, informaron autoridades de la Secretaría de Salud Estatal. Fabio Silahua, jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, dijo que la región de la Tierra Caliente del estado es la que ha mostrado un mayor incremento en número de casos debido a que las temperaturas extremas ocasionan que los alimentos caduquen más rápidamente, lo cual es uno de los factores de dicho padecimiento. Las autoridades de salud hacen un llamado a la población para que apoyen a prevenir este tipo de enfermedades poniendo atención a la refrigeración de los alimentos y la higiene personal, ya que estas son las dos vías como se generan las alteraciones gastrointestinales. Durante el 2014, la Secretaría de Salud registró un total de 56.000 casos durante la temporada de estiaje y actualmente ha contabilizado más de 58.000. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.